Hola, soy Pablo Gómez Ochoa, ponente de Improve International. Os quiero invitar al curso de ecografía abdominal nivel 1. En este curso vamos a hacer todo el barrido abdominal. Lo habéis oído bien, todo el barrido abdominal. No sólo el hígado, el bazo, la vejiga y los riñones, sino también adrenales, páncreas, linfonodos y digestivo. Si queréis superar vuestros miedos en ecografía abdominal, este es vuestro curso. Consultad las próximas fechas en la página de Improve y os espero.